Voy a subir la hltv que trae por defecto el Counter-Strike no Steam a un servidor. Para ello debo irme en donde tengo Counter-Strike instalado y buscar estos dos archivos, hltv.cfg y el hltv.exe. Primero voy a configurar el hltv.cfg en donde voy a agregar connect y la IP del servidor en donde quiero subirla. También tengo la opción de cambiarle el nombre a la hltv. Para personalizar aún más mi tele. También tengo lo que es el delay. El delay puede ser 30.0, 60, 90. Más bien es el retraso de tiempo por si hay algún espectador que se haya metido a la tele. Para que no esté viendo en vivo el partido por posibles dateos. Para esta ocasión lo dejaré en cero en tiempo real. Bueno, también tengo por si el servidor en donde quiero subir la tele está con una clave en donde dice Server Password. Está comentado, debo quitarle esas dos líneas. Y colocar la clave del servidor. Con eso ya estamos listos. Y acá abajo puedes agregarle el comando voice enable 0. Que es para una vez que tú hayas grabado la demo al momento de reproducirla. No te aparezcan las voces que van a estar medio espifiadas. No se va a escuchar bien. Que no te aparezca aquello. Con ese comando. Bien. Con esto guardamos. Y ahora voy a ejecutar el hltv.exe. Y como pueden ver. No me ha arrojado ningún error. Y ahora vamos a comprobar que la tv haya subido al servidor. En donde el servidor. Que yo le puse que está. Y está el nombre. De mi tv. Eso significa que está subida. Bien. Ahora para grabar. Yo solo debo. Desde aquí mismo. Escribir record. El nombre. De la demo. Y la extensión que sería .demo. Le doy a enter. Y me dice que empezó a grabar. Bien. Una vez terminado. El partido. O lo que estés haciendo. Aquí mismo en la tele. Vas a poner stop. Me dice que la demo está lista. Y que la tele se ha desconectado del servidor. Cerramos. Y aquí mismo. En la carpeta de counter. Te vas a ir. Donde dice cstripe. Y. Vamos a. Buscar el archivo. El cual. Aquí está. El nombre. De la demo. .demo. Esto significa que grabamos exitosamente. Chau. No.